Muy buenas gente, ¿cómo están? Como ven en el título, no es clickbait ni nada. Hoy me quito el hacha espada. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer una ruleta random de monstruos y armas. Así que empecemos con la primera ruleta, que es la de las armas. Vamos a ver, vamos a ver... Eso es aleatorio, ¿eh? Pero se va a poner luego, luego, así que... Martillo. No, amigo. Un martillo contra... A ver, a ver, dame suerte, dame suerte, no me des al pinche mono, porque me va a dar algo. Lunagarón. Ay, no, güey, valió madre. No, hombre, pinche lunagarón, te voy a agarrar como... Topo, güey, ahorita vas a ver. Oh. Tengo una idea, le daré plaga del hielo al güey que es de hielo. No entiendo qué hace lunagarón, así que voy a hacer trampa. Ándele, pendejo. Triángulo, triángulo. Ándele. Ay, combito. Combito, no. Ándele, güey, como le quedó el ojo. Cinco minutos más tarde. Ay. ¿Así? Ataque de Blood Blade. No, hombre, ¿cómo me va a dar, güey? Pinche hit. Ay, güey. No me di cuenta que estaba aturdido. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Ay, chingada, güey. Chale, ya la cague, vea. Ah, jaja. Que dientes de güey, eh. Tomalo, güey. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ay, ya. Tomalo, güey. ¿Cómo te quedó el ojo, eh, pendejo? No. Pero ya muérete, chinga. No, me va a matar este pendejo. No puede acabar así. No puede acabar así, güey. Ay, qué chingados. Ay, qué chingados. ¿Cómo no se fue? Ni modo, gente. No se pudo. Pero vamos por la segunda. ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver. Ojalá me toque suerte, güey. Espada y escudo. No, hombre, güey. No tengo de esas. ¿Y monstruo? Ay, güey. Monstruo, me tocaría un... ¿Gorya Magala? No manches. Ándale, pendejo. ¿Qué pasó, eh? Ah, cómo no, güey. Uy. Este güey, hasta me rosa con la cola y me tira. Ole, pendejo. Yo también sé defenderme. Uf. Ay, me agárrenme, güey. Porque me lo puteo, madre. Me va a terminar pasando facturas a madre. De tanto defenderme. Ay, aguantame, pendeja. Ay, aguantame, no, no, chingadame. ¿Qué pedo? Él me dio con la ñonga, o qué onda. Porque su pinche mordisco estaba a metros adelante. ¿Cómo me va a dar, güey? Quiero dar, quiero dar, chingadame. ¿Cómo me dio? ¿Con el pelo o qué onda? ¿O soy de papel? Ay, güey. Ya, tome, chingadame. ¡No, no! ¡A huevos! Güey, ni me di cuenta que se estaba muriendo. Estaba bien entretenido. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡M barn ela, chingadame. Ay, bien aportado. ¡Felicidade! Chafo! 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 Chafo!